Pueblos que ingresaban, cruzando la cordillera, sobre todo por los sectores donde la cordillera es más baja, al sur, es mucho más baja que al norte la cordillera nuestra, ingresaban con ánimo de saqueo, expropiación, asesinato, a pueblos originarios, habitantes de más antigua data en nuestra zona. Ejemplo emblemático de esto, nuestros tehuelches. El pueblo originario emblemático de la Patagonia son los tehuelches, que fueron exterminados. Históricamente hay que ver por quién fueron exterminados. Uno por allí ideológicamente tiende a pensar que es por las campañas al desierto de Roca. No es así. Hay registros históricos donde habían tribus tehuelches que peleaban, le pedían al ejército de Roca, integrar las filas para poder defenderse de los araucanos, estos mapuches que ingresaban a nuestro territorio con ánimo de saqueo. Dato histórico. Lo he leído, lo planteo desde esta cuestión. Bueno, es interesante saber también que la cacique roco, mujer, cacica sería el término para entenderlo si queremos usarlo, pero es una mujer cacique, plantea en su momento, en el siglo XIX, entrado al siglo XIX, le pide al ejército que construya un fuerte en la zona de San Rafael, porque ellos necesitaban poder tener una cierta estabilidad de seguridad porque tenían miedo de estos pueblos que ingresaban a robarles, a saquearlos. El término puelche y peguenche son términos puestos por este invasor araucano. Nuestros aborígenes acá, puelche y peguenche, se denominaban así mismo los gununa cuné. Gununa cuné. Pueden rastrearlo esto, pueden googlearlo, pueden chequearlo. Entonces, yo creo que acá hay un trasfondo ideológico que busca fragmentar nuestro riquísimo país, nuestra patria, nuestra nación. Aquella nación que desde distintas posturas políticas defendía el general San Martín, defendía a Rosas, defendió a Sarmiento, defendió a Juan Domingo Perón y defendía a Balvin. Esa misma nación. Permitir que dentro de nuestro pueblo se hice otro pabellón, otra bandera, que no sea la celeste y blanca nuestra, es complicado. Es complicado porque ya ha pasado en lugares del mundo, tenemos el caso del Donbass con Rusia y Ucrania, donde se produce esto, se levanta otra bandera, se reclama en la ONU y se logra independencia. Y esto es, lisa y llanamente, el separatismo. El separatismo que tenemos a lo largo de la historia occidental, ejemplos emblemáticos. El separatismo vasco con grupos terroristas como la ETA, condenables absolutamente, el IRA irlandés, el separatismo. Este grupo de no muy claras intenciones, denominado Resistencia Ancestral Mapuche, primero que no hay registros históricos de más allá de 40 o 50 años, para acreditar que ellos tengan algún tipo de derechos territoriales. Y después, el trasfondo. Digo, para mí, como argentino, que en esto creo que coincidimos todos, gente que yo conozco que son de distinta ideología política, gente de distinta religión, gente que tiene familiares que no son argentinos, coincidimos todos. Permitir dentro de nuestra patria una bandera que no sea la bandera argentina, es complicado. Es tan malo, es tan mala, ceder nuestra tierra a capitales extranjeros, malayos, ingleses, Benetton, Lewis, es condenable, obviamente, ¿cómo? Esto. Esto también. ¿Por qué? Porque un mínimo de análisis y de lectura seria nos indica que los intereses extranacionales son los mismos. Los mismos capitales que están atrás de Lewis y Benetton son los que están atrás de este movimiento no muy claro denominado resistencia ancestral mapuche. ¿Por qué? ¿Por qué?